Para todo el Ecuador ¡Tu grupo te canta Mayanselas! ¡Vamos! Bailemos una piecita Ay si mi linda Cholita Bailemos una piecita Ay si mi linda Cholita Moviendo esa pollerita Mostrando caspichanguita Moviendo esa pollerita Mostrando caspichanguita Chola Cholita bonita Pollera roja cortita Bailarás esta piecita Mostrando caspichanguita Bailarás con Mayanselas Mostrando caspichanguita No me harás antojar No me harás antojar Que pica de equidad No me harás antojar Que pica de equidad Medio chumado cantando Y no voy a poder tantear Medio chumado cantando Y no voy a poder tantear Ya la fiesta se termina Y yo sin poder probar Y yo sin poder probar Bien bonito pero tranquilo compadre ¡Arriba hermanos! ¡Ecuatorianos! ¡Saltando! 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 Bailemos una piecita Ay si mi linda Cholita Bailemos una piecita Ay si mi linda Cholita Moviendo esa pollerita Mostrando caspichanguita Moviendo esa pollerita Mostrando caspichanguita Chola Cholita bonita Pollera roja cortita Chola Cholita bonita Pollera roja cortita Bailarás con esta piecita Mostrando caspichanguita Bailarás con Mayanselas Mostrando caspichanguita No me harás antujar, que el pecado me queda No me harás antujar, que el pecado me queda Medio chumado cantando, y no voy a poder tantear Medio chumado cantando, y no voy a poder tantear Ya la fiesta se termina, y yo sin poder probar Ya la fiesta se termina, y yo sin poder probar Marama Studios, creando música, solo para ti No me harás antujar, que el pecado me queda No me harás antujar, que el pecado me queda